También aguantaba que está Sabana, en el aire está... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! Diego Sabana, Didi Sabana Apareció en el área después de un rebote Le quedó servida al número 22 Que de pierna derecha terminó reventando en el arco Al arquero Danilo Lerda Y en 16 con 20 El equipo del Chino Recoba sonríe Y le quedan los ojos achinados de emoción Al equipo tricolor en 16 con 30 En una jugada que arrancó en Boca Negra por la derecha Que levantó un centro y fue bueno Así metió y peleó Damiani y Sabana lo aprovechó En el rebote estaba Diego para mandarlo a la red Gana Nacional 1 a 0 Y es realidad El equipo del Chino Recoba está ganando Deportivo Madrenado Excelente centro de Boca Negra Excelente como pivotea Damiani Y mete el cabezazo justito para donde estaba Zavala Casualidad Zavala se encontraba tan a la derecha Porque había ido a sacar una pelota de la cancha Se quedó esperando Relogiando atrás Y cuando llegó el cabezazo estaba absolutamente solo Y sin referencias Nadie lo seguía A Zavala que terminó solo Metiendo una volea espectacular Para ponerle 1 a 0 La juventud y la movilidad justamente de Nacional En esa jugada después de un lateral Terminó haciendo que quede Zavala totalmente solo por el sector derecho Una pelota que bien lo decía Fasanelo La buscó y la peleó Damiani Después del centro de Boca Negra Lo encontró bien parado En una desatención de la defensa Deportivo Maldonado Convierte el primero Zavala Y va a ser un partido que no tiene solamente un gol Bien, el brazo Entonces a nadie el rebote Quedan varias ¡Gol! 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 De Deportivo Maldonado Falencias en la marca Un equipo que no tenía Contención en la mitad de la cancha Y eso era quizás el déficit De este equipo del Chino Recoba Y lo fue a buscar Deportivo Maldonado Con más intención que con fútbol Pero fue Y lo fue a encontrar en un tiro de esquina Después de tres intenciones Apareció Deleón Que tras el rebote Le quedó servida en el área chica El centro fue de la derecha de Daria Allá apareció un cabezazo Que terminó rebotando en Velázquez Si no me equivoco Y a Deleón Le quedó servida para pujarla dentro de la red Nada pudo hacer Hinchazo Y la pelota está dentro de la red Está uno a uno el partido Y se pone linda la noche Lluviosa, patinosa Y con mucha emoción Emoción y pico en este campeonato Nacional tenía clarísimo Que la referencia en el área era Tealde Por eso le puso dos hombres Jonathan Rodríguez y Bruno Damián Y ninguno de los dos Le pudo ganar al número 19 Que ganó Anticipó a ambos Y terminó metiendo la pelota en el medio Velázquez trata de cortar La intención del juego Y termina dejándole la pelota Servida Alías de León Alías de León Que le gana La posesión a Daniel Bocanegre Y termina empujando la pelota Con un pelotazo En el área chica Imposible Nada que hacer Parichazo Venía dominando Venía teniendo la pelota Y en el primer ataque Deportivo Maldonado Termina empatándole el partido Está todo uno a uno Veníamos diciendo De las desatenciones De la defensa nacional Y lo pagó caro Lo pagó caro En estos últimos minutos Después del gol nacional Había dejado de De ese fútbol La vasallante Jugando Teniendo la pelota Y eso Deportivo Maldonado Lo vio Empezó a manejar Ellos el hilo del partido Empezó a jugar por las bandas Y me parece que justo el empate Con la que más le duele a Nacional En este partido ¿No? Porque venía siendo muy fuerte Lo del conjunto del chino Recoba En esos balones aéreos En las pelotas paradas Venía resolviendo todo bien Y una desatención En cuestión de un minuto Terminó Cuantame que va al centro Se al área Y está De León Gol Otra vez el pibe de León Apareció por arriba Apareció por los aires De cabeza El hinchazo No tiene comparación Ha sido Una salida totalmente espantosa Del meta tricolor Y la aprovechó Deportivo Maldonado En 60 minutos Con 50 de partido De León En el área Termina ganando Y salió a tapar moscas A matar moscas Y Chazo De León Que mete su segundo gol En el partido Coloca el segundo Para Deportivo Maldonado Este ganando 2-1 en el parque Pierde el equipo de Recova Gana el equipo de Coito Y es ventaja Para el equipo de León Mala salida de Chazo Dentro del arco Flor en esta acción En esta acción a balón parado Otra vez Nacional El partido de Coito Maldonado Los precios Y los precios se lo dejó Y los precios se lo dejó regalado Y Chazo Que parecía que estaba en Argentina El precio rebajado Le dice a Deportivo Maldonado Y Chazo Totalmente un desastre En la jornada de hoy Salió otra vez A tapar moscas Y Spinelli lo aprovechó El centro fue de la izquierda De Alfaro Y en el área chica Es del golero Pero Spinelli dijo Es mía Y ahí está El tercero del Deport Ahora Deportivo 3-1 Nacional 1-1 Claudio Spinelli Tor Tor en la red Es inevitable decir Que el gol de Chazo Es medio gol Pero otra parte También va en la generación De la jugada Alfaro manda al centro Sin ninguna marca aparente Alfaro manda al centro Totalmente tranquilo Para Claudio Paul Spinelli Que va a cabecear Con la marca de Velázquez Algo le debe haber dicho Y Chazo Porque Velázquez abandona Absolutamente la marca Y Chazo va a saltar Erra En el cálculo Lo anticipa Spinelli Segundo error del golero Tricolor Y el 3-1 Que sentencia el partido Todo mal Nacional En defensa Como tú decías Tira el centro solo Velázquez se desentiende De la marca de Spinelli Que gana solo Y Chazo otra vez Con la medición Al salir muy mal Gana solo Spinelli No puedo creer No llegó ni a pegar La verdad Penoso lo de Chazo Penoso totalmente Lo de Chazo Eh...